Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T quisieron echarle montaña a un senador que les dio hasta para llevar a esta bola de perdedores a Kenia López Rabadán, a Gibran Ramírez y a Laura Ballesteros que los tres pues pertenecen a lo mismo y son unos derrotados pero no van a creer como los puso en su lugar un solo senador amigos antes de ver este video los invito a ver el intro del canal para iniciar Vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad Somos presentes un nuevo que viva la cuarta transformación que viva el presidente de nuestro nuevo encendedor que viva México viva Viva México viva Viva México viva Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T hoy es 8 de agosto del 2024 y ya estamos aquí de vuelta porque en el programa de Azucena Oresti Y trataron de echarle montaña a estos perdedores a un solo senador que pues él es mucha pieza para estos mentirosos. Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, Kenia López Rabadán del PAN y ahora Gibran Ramírez que ya no se sabe ni de qué partido es ni qué defiende porque pues los tres ya están en el basurero de la historia. No van a creer cómo les puso una tremenda paliza este senador que también es la pesadilla de estos prianistas porque siempre, siempre les calla la boca. Nunca dejan que hable él porque los exhibe de una forma magistral. Vamos a ver aquí cómo en su programa de Radio Fórmula de Azucena Uresti quedaron completamente tundidos en la lona, amigos. Vamos a escuchar aquí lo que les dijeron. Por esto de la representación del reparto de legisladores en la próxima legislatura, habla la oposición de que Morena va a tener muchos más diputados y senadores de los que le dieron los votos y Morena dice falso. Falso, mentira, es una mentira. Como seis años se llevan mintiendo. A ver, explico. Es un sistema híbrido el que tenemos en este país. Ni todo es plurinominal, ni todo es uninominal. Entonces, voy a poner solo el ejemplo de Cámara de Diputados para no enredar demasiado. O sea, somos 500 diputados los que vamos a estar en la próxima legislatura. 300 son porque ganamos nuestros distritos y 200 son plurinominales. ¿Cómo quedó esa votación de los 300 distritos? Morena, PT y Verde ganamos 256, o sea, el 85% de los distritos. PRI, PAN y PRD ganaron 42, o sea, ni el 15%. MC ganó 1 y acá dicen que nos estamos agandallando, bueno, que mejor revisen. PT ganó 0. Mejor que revisen. 11% de la votación. A ver, déjame terminar. Y el independiente ganó 1. O sea, ganamos el 85% de todos los distritos. ¿Cuántos ganó Morena? 161, PT 38 y Verde 57. Bueno, en la coalición así pusimos. Estos distritos en Cabeza Morena, estos distritos PT y estos Verde. Entonces, ahí tenemos 256, el 85%. Antes de que me dices esos números, ¿cuáles fueron los números derivados de la votación? O sea, de los distritos. Eso, 161 Morena, 38 PT, 57 Verde, 32 PAN, 9 PRI, 1 PRD, 1 Movimiento Ciudadano y 1 Independiente. Eso son los 300. ¿Cuántos derivados de la votación en la urna? Eso. O sea, 161. ¿Ni lo traes? Ahí están. ¿Ni lo traes? No, aquí está. 161. En la urna, respeta los votos de la gente. 161 Morena. ¿Según tus cifras o quién trae esas cifras? No, a ver, a ver. 207. No. Distintos en los que la gente votó mayoritariamente. Pero en la coalición, ellos porque no hicieron coalición. Pero tanto nuestra coalición como la de ellos, la del PRI y el PAN, dijimos, dijimos. Te reconoces como coalición y luego te quieres agandallar como partido. A ver, es que no dejan terminar porque no les gusta que la gente conozca la verdad. A ver, es esto que dice César. Esto que dice César. No dejar eso. Morena, 161. 38. 56. Da 256, que es el 85, no el 60, 70. 85 por ciento de todos los distritos los ganamos nosotros. Pero eso es de la votación directa o de la transferencia. No, de la votación directa. ¿Me toca? Directa. Porque nosotros le dijimos a la gente, cuando presentamos nuestra coalición, en este distrito, quien va a encabezar es un compañero del PT. En este distrito, quien va a encabezar es un compañero del Verde. Esos convenios no pueden estar por encima de la Constitución. En este distrito, quien va a encabezar es uno de Morena. Por eso, en nuestros dosis. Independientemente le transfieren el triunfo a un partido que no va a no. O sea, ese fue un acuerdo. Claro. Y es legal. A ver, tan es legal que las coaliciones se registraron ante el instituto, la revisó el tribunal, y con eso nos fuimos a la elección. Independientemente. Nosotros, ellos y ellos, ¿eh? Independientemente. Te vuelvo a leer. Los tres. Los tres. Independientemente de que la gente haya tachado el logo de Morena. Y tan es legal que las dos instituciones que rigen lo electoral en este país, que es el INE y es el tribunal, pasaron la nuestra, pero también la de ellos, ¿eh? Ellos se quejan, pero ellos no hicieron coalición, que se ven de irse solos. Eso es lo que queremos explicar. Vamos a hacer un poco de reflexión para que el auditorio pueda... No me dejaron terminar mi explicación porque... ¿Cuánto te faltó? Después hablar de los números totales, pero ahorita... A ver, bueno, claro. A ver, primero que nada, los ciudadanos van y votan y esperan que su voto sea respetado. Que su voto cuente lo mismo el de Morena, que el de MCE, que el del PAN, que el del Verde. Lo que quieren hacer, César, es que los votos del Verde cuenten doble. Eso es terrible. Va contra la dignidad de las personas que fueron a votar. Va contra la democracia. No puede ser, no puede ser, César, que tú le quieras dar... Bueno, tú y el presidente de la República quiera darle al Partido Verde... Fíjate nada más, el Partido Verde tuvo menos de cinco millones de votos, ¿ok? Y el PAN tuvo más de diez millones de votos. Esto es el doble de votos. Y le quieren dar más votos, más diputados al Partido Verde que al PAN. Es absurdo, César, numéricamente absurdo. O sea, ahí el Perde sería la segunda fuerza política. Es que el Verde, exacto, el Verde debería de tener la mitad de los votos que le quieren dar en la Cámara de Todos. ¿Por qué le quieren dar el doble de diputados al Verde? No sé, César, porque quieren, primero, no respetar, no quieren respetar el voto. Quieren cambiar las balas del juego ya que pasó la elección. No quieren respetar el voto de los mexicanos. Así está de desquiciar a la oposición en este país. Nada más. Así está de desquiciar a la oposición en este país. Estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. Ustedes quieren estos votos... Las reglas con las que jugamos. Ustedes quieren estos votos porque quieren destruir al Poder Judicial, porque quieren tener las dos terceras partes en Cámara de Diputados y destruir al Poder Judicial porque quieren tener las dos terceras partes en Cámara de Diputados y destruir a la COFES y al IFT y a los órganos constitucionalmente autónomos y quieren venezualizar México. No puede ser, César, que abusen del poder que tienen y no puede ser que Morena, en este abuso de poder, cuando no tuvieron las dos terceras partes en las urnas, lo quieran tener en la mesa. A ver, César, nada más acá me dio una duda. De los 57 distritos que dices que ganó el Verde, ¿cuántos fueron directo en la urna? ¿57? ¿57? Sí. A ver, fueron 6. Otra vez, ganamos 200. ¿Por qué dicen que son 6? Porque dicen... Porque la gente tachó en la boleta el 6. El 6 es por el Verde. Pero, a ver, otra vez. ¿Pero ustedes le transfirieron los otros? No, no le transferimos. Perdón, ahí nada más. Hay una coalición. Sí, entiendo, entiendo. Y la gente supo que en ese distrito, ¿quién iba a encabezar? Porque en la coalición decía... ¿En la boleta decía? Sí, en la coalición... ¿En la boleta no decía? No, en la boleta decía Morena, Verde, PT. O sea, va la cara del monito y tienes todos los... Pero en la coalición... Pero en la coalición... En la coalición, o sea, meses antes de la elección, tanto esa coalición como nuestra coalición, se hizo un acuerdo. Y se dijo, en este distrito 8 de Jalisco va encabezando Verde. Votaron 6 distritos directos por el Partido Verde y ustedes deducen que fueron 257 por la coalición. Entonces la coalición no sirvía, ¿no sirvía o qué? Correcto. ¿Cuál es lo ilegal? ¿Qué es lo ilegal, Gibran? Bueno, lo ilegal es que se prohíbe la transferencia de votos. En consecuencia, se prohíbe la consecuencia de la transferencia de votos, que son los triunfos electorales. Pongamos que se da por bueno esto de que a la gente le dijeron en el convenio, que en realidad no, es un convenio entre los partidos y sus cúpulas, entre sus burocracias, que a la gente le dijeron, aquí toca Verde. La gente dijo, a mí me vale madre, yo quiero votar Morena, porque es lo que quiero. Y algunos, me parece que nada más en Oaxaca y en San Luis Potosí, por la participación activa de los gobernadores, dijeron aquí Verde, 6. Resulta que, como le decía a la gente, para cobrar su seguro de subrepresentación Morena, dijo, ay, se me perdió todo este dinero, digamos. Y entonces, en realidad... ¿Qué más ejemplo? ¿Ni es dinero? Adelante, Gibran, adelante. En realidad... No, si va a ser dinero, un montón de dinero. Lo que pasó es que no se le perdió, se lo dio a guardar a sus compadres y cobró el seguro. Eso es fraude. Eso es fraude, porque ahora tienen el dinero del seguro y tienen el dinero con los compadres, que se lo van a dar cuando lo pidan. Eso, en todos lados, es fraude y todo mundo lo puede entender. Aquí dicen que no está en la ley. Ya le leí el artículo a César. Si quiere negar que existe ese artículo, pues la gente lo puede buscar por sí misma. El artículo... ...de la ley de partidos políticos, en su numeral 12, independientemente del convenio, los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos para todos los efectos establecidos en el Senado. Volvemos contigo, César y con la... Son las nueve de la mañana. Bueno, evidentemente ni en el corte nos podemos poner de acuerdo. Seguimos aquí con Kenia López Rabadán, Gibran Ramírez, Laura Ballesteros, César Carabioto. Laura, ¿querías plantear algo antes de la participación de César? ¿Por qué es muy importante esta discusión hoy? ¿Por qué el INE tiene en sus manos la posibilidad de poner...? Número uno, en esta elección competimos como Movimiento Ciudadano como partido contra dos grandes coaliciones, la coalición oficialista y la coalición que se dice opositora. En ese sentido, en ese lugar, es donde se da esta discusión. Antes no se había planteado esta inconformidad por parte de ningún otro partido como la que está planteando Movimiento Ciudadano, de que se respete la Constitución, que la Constitución establece que los votos en materia de representación proporcional, nosotros estamos exigiendo la proporcionalidad pura que habla de los votos obtenidos por los partidos políticos, no por las coaliciones, y que esos representen el número de curules. ¿Ustedes que fueron solitos tuvieron 6 millones? ¿Cuántos votos? 6.5 millones, crecimos 513%. César, que tanto habla del crecimiento de Morena, ellos solo crecieron 8%. ¿6 millones de votos? 6.5, ¿cuánto tendrían que corresponder en la Cámara? Ahora, en diputados sí, pero estamos hablando de la representación proporcional y de la primera minoría, pero estamos hablando de las dos Cámaras, es donde no se pueden agandallar con fraude de cuello blanco. Entonces, ahí es donde está la discusión. Esto es importante hoy, porque hay un partido político que por primera vez en varias elecciones presidenciales está compitiendo solo en contra de dos coaliciones. Y la Constitución establece que se respete el voto de proporcionalidad pura de partido en una transferencia que se represente así en el Congreso. Y número dos, que las primeras minorías también reciban el reconocimiento y el triunfo del partido más votado, no de la coalición. Y nosotros tenemos al menos cuatro estados, Guerrero, Colima, Nayarit y Jalisco, donde obtuvimos el segundo lugar por encima del PT y del Verde, donde le está asignando falsamente. Además, hoy la Secretaría de Gobernación que no sabemos ni qué tiene que hacer ahí. Yo les voy a decir una cosa. A mí me huele esto a Manuel Barclay, y si lo quiero decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que está detrás de este fraude. Oye, nos dicen César, recuérdenle a César Cravioto, nos dice un abogado constitucionalista, que para que un partido pueda reclamar una sobre representación es porque debió haber inscrito a la elección al menos 200 candidatos directos por partido y no lo hicieron así. No, pero en la coalición sí. ¿Qué eso dice la Constitución? Eso dice también la Constitución. Esto es, los partidos políticos deberían de tener 200 candidatos. Por partido, no es la coalición. Claro, nadie de esa coalición, de la coalición del régimen oficialista, tuvo 200. Y lo dice la Constitución. Por eso cuando la Constitución dice no te puedes pasar del 8%, lo que tienes que razonar es que la integralidad de la Constitución se tiene que leer, porque si ese artículo que acabas de leer se hiciera válido, entonces no se le podría asignar ninguna plurí a sus diputados. Tampoco al PRIAN, porque no se ha hecho un poco registrado. Yo te voy a pedir, por favor, no me vuelvas a decir, PRIAN. Yo lo respeto, yo soy del PAN y lo sabes. Entonces, evidentemente, bajo esa lógica, nosotros decimos que hay que leer la Constitución de manera integral. La Constitución se lee toda y lo que dice la Constitución es no puede haber un 8% más de sobrerepresentación para un partido político y para una coalición. Bueno, aquí entran los gritos. Hay que progresar como PRIAN, eh. Aquí entran los gritos de la oposición. Ya expliqué cómo quedamos en lo uninominal. Ahora vamos a hablar de lo plurinominal. Y con todo respeto para mis compañeros de la mesa, ellos solo piensan en lo plurinominal porque solo así llegan a las cámaras. Yo sí llegué por el voto de la gente. Ahora voy a hablar de lo plurinominal. Que ahí está justamente en lo plurinominal. Ahí está en lo plurinominal cómo se equilibra el voto que se tiene en porcentaje. ¿Cuánto tiene Morena, PTI y Verde? El 56%. ¿Cuánto es de 200 plurinominales que se reparten el 56%? Pues más o menos como 112. Y si llegamos al 58, 116. Así debe de ser. Porque esa es justamente lo que están diciendo ellos. Pero fíjate en la mentira de ellos. Nosotros ganamos 161 pluris, digo, uninominales, Morena, y según nuestros números nos tienen que dar alrededor de 87 pluris. El PT gana 38 distritos y le tocan más o menos 12 pluris. El Verde 57 distritos y le tocan más o menos 18 pluris. El PAN solo gana 32 distritos y le van a tocar 36 pluris. O sea, más pluris de los que ganó en los distritos y se quejan. El PRI, aunque no le guste el Kenia, que aquí viene también representándolo, gana 9 distritos y le van a dar 24 pluris. Casi el triple. Y MC, que anda muy quejumbroso en esta mesa y con dos voces, solo gana un distrito, uno, por el amor de Dios, ni el punto 3% de los distritos de este país los gana MC y le van a dar 23 pluris. Ahí está la representación proporcional. Ahí está su 10% en sus 23 pluris. Ahí está tu casi 30%. Ahí está tu 30% en tus 36 más 24 pluris, tus 60 pluris. Ahí está la representación proporcional. Pero ellos casi quieren decir olvidémonos de los distritos que cada quien ganó en el territorio. ¿Cómo que olvidémonos? Eso es lo más importante en una democracia. ¿Por quién vota la gente? Y la representación proporcional es como ellos en efecto tuvieron el 10% de la votación nacional pero como solo ganaron un distrito le van a dar el 10% de los pluris. Ahí está la representación proporcional. Nos queda una última ronda. Por eso. Pero ellos quieren que nos olvidemos de cómo votó la gente distrito por distrito. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso? Por favor, eso es lo más importante en una democracia. ¿A quién eligió la gente en su distrito y quién quería que fuera su diputado? Y los demás en los pluris, 200 distritos se van a repartir proporcionalmente según el voto que tuvo cada partido y coalición. Pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar la información porque le dio un tremendo zarpazo a Kenia López Rabadán diciéndole en su cara yo sí fui elegido por el pueblo y tú estás acostumbrado a ser plurinominal o sea tú eres de chocolate tú no cuentas así se lo dijo y su reacción de Kenia López Rabadán pues se quedó pasmada amigos porque le molesta mucho que le digan que es plurinominal pero pues bueno hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy espero que les haya gustado suscríbanse activen la campanita y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!